Y claramente estamos sintiendo ya los días más fríos en nuestro país, señal de que se nos aproxima un invierno aún más gélido. Esto trae como consecuencia que muchos hogares tengan que empezar a calefaccionarse, de repente con sistemas de calefacción que no son muy seguros y así y todo tenemos muchas quemaduras en este periodo. Pero quiero contarles hoy día que estoy acá en Zajita, donde tienen un producto espectacular, un producto realmente muy bueno para las quemaduras térmicas y los quiero invitar a que me acompañen a la siguiente entrevista. Acompáñenme al interior de Zajita. Y estamos en Zajita junto a Gustavo Guerrero, el esquiniciólogo, está en el área técnica de Zajita y vamos a hablar con él sobre cómo enfrentar un proceso de quemadura con productos que son de alta eficiencia. Muchísimas gracias Gustavo por recibirnos en tu casa. De nada, ¿qué tal? Gustavo, cuéntanos un poquito, porque tenemos acá unos kits que ya lo vamos a empezar a comentar. Cuéntanos un poquito de Zajita, para entender un poquito quién es Zajita, qué es Zajita. Sí, bueno, Zajita es una consultora de riesgo que se dedica principalmente a buscar soluciones a través de distintos equipamientos, tanto en la línea del riesgo químico, pero también en la línea del riesgo clínico. Correcto. Que es lo que vamos a revisar hoy día principalmente. Y dentro de esto hay una iniciativa muy potente que llevan bastante tiempo tú y dime desde cuándo están trabajando en esta línea, que es tener estos home kits que son kits de primeros auxilios para los hogares y dentro de eso esto que es revolucionario, que es cómo enfrentar las quemaduras, cómo hacer que estas quemaduras no se profundicen y se extiendan. Exacto. Bueno, nosotros tenemos una experiencia de 15 años ya acá en Chile y bueno, todo esto fundamentalmente ocurre debido a las estadísticas básicamente. Sabemos que el 80% de los accidentes ocurren dentro del hogar. Por lo tanto, a propósito de eso es que nacen estas soluciones. Buenísimo. Y fíjate que tenemos primero a entender estos productos que están acá, están en rojo. ¿Cuál es el componente? ¿Cuál es el principio activo que hace, no es cierto, que podamos controlar o bajar la temperatura de la quemadura? Perfecto. Bueno, lo que tenemos acá es el hidrogel Burnchill. El hidrogel Burnchill es un hidrogel que se fabrica en Sudáfrica. ¿Ya? Que contiene un gran porcentaje de agua purificada, pero también contiene gel para dar esta textura y además aceite del árbol del té, melaleuca. Ah, perfecto. Esta melaleuca lo que permite es un agente coadyuvante antibacterial, por lo tanto ayuda a que las quemaduras, como bien tú sabes, no se vayan a infectar rápidamente. Correcto. Otra de las características importantes es que el Burnchill mantiene fría la zona. Por lo tanto, se utiliza por supuesto en primera respuesta y nos va a permitir el traslado seguro de alguna forma de la víctima. Correcto. Fíjate que una de las cosas importantes también de este aceite del hoja del té es que va bajando, como tú dices, la temperatura y evita que se va extendiendo la quemadura. Porque esto es igual que cuando tú calientas la carne y tiene hueso en medio, que la quemadura va extendiendo, porque va generando calor todavía esa quemadura. Entonces va conteniendo la quemadura y eso de verdad ayuda muchísimo, sobre todo cuando tienen que llegar a un hospital o tienen que ir a un servicio de urgencias. Agradece mucho que esta primera atención se haga. Y lo otro, fíjate que también ha pasado, que se usan mucho de repente para quemaduras solares. No estamos en la época. Hoy estamos acá en pleno invierno hablando de las quemaduras de la estufa y todo esto. Sistema de calefacción que tenemos en la casa que tienden a ser de repente muy peligroso. Pero también fíjate en las quemaduras solares. Anda súper bien en estas insolaciones o cuando la gente no se pone el bloqueador solar, el protector solar, que siempre lo hemos dicho en el programa, ayuda muchísimo. Así que es un tremendo el producto que tienen ustedes. Fíjate, Gustavo. Justamente, como dices tú, Claudio, el hidrogel Bruntil sirve para quemaduras de todos los tipos. Desde el grado 1, que sería justamente la quemadura solar, hasta el grado 3, en donde ya tenemos la pérdida de la dermis, principalmente. Entonces, en toda la línea de quemaduras es posible usar el hidrogel. Lo importante es entender que esto está diseñado para ser utilizado dentro de las primeras 24 horas, es decir, para una respuesta primaria. Correcto. Súper importante. ¿Cómo se aplica? Primero ver los formatos. ¿En qué formato está disponible, Gustavo? La verdad es que tenemos muchos formatos disponibles, como puedes ver acá. Desde sachet, pequeños, para zonas bastante locales, justamente de la mano, pueden ser de los dedos, muchas veces. Hasta mantas que cubren completamente el cuerpo. Claro. Que entretenido, una vez en un video, te lo voy a comentar, de una marca que aparecía esto y te puedes cubrir con la manta. Completamente. Es una persona, por ejemplo, que se está quemando. Tú puedes poner la manta arriba de esta persona y la apagas y empiezas a enfriarla. Exacto. Que es impresionante el uso de estas mantas. Que ideal sería que estuviera el exitor diciendo y la manta al lado. Justamente. Ideal. Idealmente. Fíjate que hay lugares en Estados Unidos, me tocó ver uno. Es un hotel que tenía extintor y manta, fíjate, al lado. Como prevenciones, yo lo encuentro tremendo, fíjate. Súper bueno. Justamente. Es la idea de implementar equipos de alta gama. Nosotros también, a propósito de lo que tú mencionas, generalmente estamos con esta línea de capacitación, de instrucción, tratando de generar estas instancias de que tanto las empresas como los hogares tengan el mejor equipamiento para poder atender estas emergencias. Exactamente. Estas emergencias. Sí. Porque tú en las cocinas, en los restaurantes también, que hay quemaduras de repente por manipulación y todo. Súper importante tenerlo. Entonces, uno se da cuenta que para la casa, y voy a mostrar el kit que ellos han diseñado acá, que para la casa en el formato de kit, por ejemplo, súper importante, pero también para las empresas, ¿no es cierto? Para lugares de trabajo donde hay riesgo, tener estos productos es súper importante. Exactamente. Como tú lo mencionas, esto es transversal, se puede implementar desde el hogar, hasta empresas, colegios, cocinas. Cocinas, exactamente. Exactamente. Como tú dices. ¿Y puedo mostrar acá el kit? Sí, por supuesto, veamos. Y acá, en este kit, acá ya viene implementado, ¿no es cierto? Yo sé que vienen otras cosas, vienen unas gasas, tijeras, pero acá ya, por ejemplo, vemos acá, ¿me mostraré a la cámara? El hidrogel. El hidrogel, ¿viste? En este kit ya viene el hidrogel. Y creo que al fondo tienes también nuestra presentación. Sí. Claro, es el apósito de 10x10. Ajá. Este es un apósito que lo vamos a mostrar en un momento más. Ah, perfecto, ya. Para que lo puedas ver. Es un apósito que viene empapado en hidrogel. Correcto. Eso llegar y se pone en el apósito. Lo pones inmediatamente. ¿Cuándo usaría, por ejemplo, solamente el gel y cuándo usaría el apósito? Son de distintos tipos, primero. Los apósitos más clásicos, digamos, como el de 10x10, están pensados para zonas completas. Es decir, el brazo, el antebrazo, la pierna, el muslo, qué sé yo. Los formatos que tienen un expersor, como este, sirven principalmente para pliegues. Ah. Están pensados más que nada para los pliegues. Ya. Buenísimo. Esa es un poco la diferencia. Buenísimo. Por eso es que incluimos tanto sachet como apósitos. ¿Y esta presentación es parecida a la del sachet? Sí, sí. Son diferentes formatos que se aplican. Buenísimo. Buenísimo. Por supuesto que lo ocupas y lo puedes utilizar. Este hidrogel tiene una ventaja y es que dura cinco años en su empaque original, claro, sin necesidad de refrigeración. Lo puedes tener en el auto, lo puedes tener en casa. Ah, perfecto. ¿Alguna precaución de conservación? Lugar fresco, claro. No sobreexponerlo, por supuesto, pero no necesita refrigeración. Buenísimo. Oye, ¿vamos a la prueba? ¿Mucho poco su usa? Sí, por supuesto. Perfecto. Está María y José nos van a acompañar para poder hacer la demostración ahí cómo utilizar el efecto. Bien. Idealmente siempre, como tú bien sabes, Claudio, la idea de quién va a manejar una emergencia o una lesión, el lavado de manos, por supuesto, utilizar idealmente guantes, si es posible. ¿Verdad? Bueno, nuestro kit contiene estos implementos. Correcto. Voy a hacer la prueba, permiso. Supongamos que tiene esa zona que seguimos, ¿no? Claro, el pliegue. Entonces lo que hacemos es aplicarlo directamente. Ya. Dejando una capa de esa forma. Ah, perfecto. Con nuestras manos limpias, muy limpias, podríamos de pronto esparcir un poco este hilo de gel. Correcto. Y si tenemos este formato, lo que podríamos hacer a continuación es colocar un apósito estéril. Ya. Pero un apósito simple, digamos. Ya. De los mismos que vienen incluso acá, porque yo dije por aquí, ¿no? ¿Cierto? Justamente. ¿Bien? Por aquí tenemos. Exacto. ¿Ya? Ya. Saco uno de esos y lo podría poner ahí. Sí. Permiso. Sí. Acá, ya. Perfecto. Acá, un apósito. Gracias. Está bien. Entonces cubrimos y se puede fijar con estas ventas de gasa también para poder trasladar. La idea es empapar bien bien la zona para evitar adherencias. ¿Ya? Ya. Ahora, a propósito de eso, voy a aprovechar de ocupar esto, es que está el formato de hidrogel apósito de 10x10. Este ya viene listo. Viene el apósito con el gel, llegar y ponerlo. Entonces, tú lo rompes, como puedes ver, es un formato que viene empapadísimo, justamente. Lo colocas en la zona de la quemadura. De acuerdo. De acuerdo. Y nuevamente, con alguna venda tipo gasa, ¿cierto? de cómo avanzas en la curación, en la recuperación, en el tiempo de recuperación con esta medida que parece súper simple, pero que tiene un efecto después en la mejoría de la quemadura impresionante. Exactamente. De verdad es impresionante. Sí. Sí. Justamente porque lo que estamos provocando es limitar el avance del calor. Exactamente. Es lo que va generando el daño finalmente. Exactamente. Está de más que decir que es un apósito estéril, por supuesto. Correcto. Por lo tanto, al contener esta melaleuca, vamos a ayudar a que evitemos la infección de la quemadura. Oye, tremendo que este producto esté en Chile. Qué bueno que esa gita lo pudo traer a Chile. Está en el país, está disponible. En países desarrollados, en otros países, esto se usa tremendamente. De verdad, como yo le contaba, es parte de muchas instituciones, instituciones que tienen riesgo, tienen esto puesto dentro, junto al institutor de incendio. Así de importante es. Por lo tanto, aprovechemos esta oportunidad de que está el producto en Chile para que usted lo pueda tener en su casa. Más vale prevenir que lamentar, sobre todo en estos tiempos. Y cómo la gente puede llegar a comprar estos productos. Oriéntanos un poquito. Bueno, a través de nuestra página web pueden acceder a todos estos kits y todos estos formatos de hidrogel que acabamos de revisar. De acuerdo. Lo podemos ver en tiendas www.sajita.cl. Ahí tú puedes comprar con un carrito de compra, como compras en cualquier lugar. Perfecto. Y si quieres indagar un poco más en el equipamiento, en la información, www.sajita.cl. Entonces, des el tiempo, por favor, des el tiempo de entrar a la página web, de ver estos productos y haga la compra ahora. Así como está preparada para el cyber y para las ofertas. Esto no puede pasar. Desde el tiempo, de repente, nos cuesta empezar a pensar en esto. Pero si está viendo el programa y está viendo esta entrevista, desde el tiempo ahora, vaya a la página web, compre su equipamiento y téngalo en su casa. En algún minuto, ni uno lo quiera, pero si en algún minuto lo necesita, va a tener un tremendo equipamiento de primeros auxilios. Y pasamos al dato también, porque lo hablamos durante la entrevista, que para las empresas, para la gente que maneja un restaurante y tiene cocina, que hay riesgo de quemadura, siempre es bueno tener el equipo más avanzado, que no es este kit precisamente, sino que Sajita puede diseñarle a usted un equipo para sus necesidades, necesidades, en estos lugares donde hay riesgo. Absolutamente. Nos podemos adaptar a cualquier requerimiento. Exactamente. Muchas gracias, Gustavo, por habernos recibido hoy día acá en el corazón de Sajita. Muchísimas gracias, María José, por habernos permitido entender cómo funciona el producto localmente. Y nosotros seguimos, por supuesto, con más programa, con más Doctor en Casa Pausa y regresamos junto a ustedes.